Hernán Darío Henao, alias H.E.H., jefe de seguridad del cartel de Medellín, conocido como H.E.H. y con frecuencia erróneamente considerado primo de la esposa de Pablo Escobar, María Victoria Henao, al compartir el mismo primer apellido. Era el confidente del capo y su principal asesor. Se encargó de financiar con dineros del narcotráfico entre 1984 y 1988, las autodefensas del Magdalena Medio, y puso esas organizaciones al servicio de su patrón y de Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, para mantener así abierto el cordón del Magdalena Medio entre Cundinamarca y Antioquia. Durante esa misma época, ingresó a la organización como testaferro, para controlar laboratorios que el cartel tenía establecidos en esa zona del país junto con su primo Mario Henao. Posteriormente durante los primeros años de la guerra contra los narcotraficantes entre 1989 y 1990, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Escobar para la administración de la hacienda Nápoles, situada en Puerto Triunfo, en donde fue además jefe de personal. En 1990, en desarrollo de la Operación Cocorna II, Henao fue capturado con otros 27 hombres a quienes se les decomisó armas, explosivos y dinero. Durante esa operación, de la que escaparon Escobar y Jorge Luis Ochoa, Henao dispuso los grupos de evacuación que a la postre permitieron la fuga de los dos narcotraficantes. Tras su detención, fue trasladado a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, y puesto en libertad posteriormente por un despacho judicial. Desde la fuga de Escobar de la Catedral el 22 de julio de 1992, H.H. tenía el control sobre la caja menor del jefe del cartel y sobre los sistemas de seguridad y de movilización del capo. Estaba encargado además de la cobertura y la preparación de las caletas empleadas por Escobar para ocultarse. Luego de la muerte de Brances Muñoz Mosquera, Tyson, en octubre de 1992, Henao intentó reconstruir el ala militar que dirigía el terrorista, y agrupó a cinco de sus hombres para reorganizar las acciones contra diferentes objetivos. Fue abatido por la Fuerza Pública el 1 de marzo de 1993 en el barrio Laureles de Medellín, tras un intenso tiroteo con policías y soldados que se prolongó varios minutos sin cojón y Edison Rivera Acosta, alias El Palomo. Uno de los comandantes del ala terrorista del cartel de Medellín, hombre de confianza de Pablo Escobar Gaviria y experto francotirador. El jefe de seguridad hasta su entrega el 28 de junio de 1991. Un año más tarde, el 22 de julio de 1992, escapó de la catedral en compañía de su patrón. Prófugo de la justicia, se refugió en un principio en Manizales, tratando de evadir a las autoridades, para posteriormente trasladarse a Medellín y a Itagüí, donde fue localizado por los efectivos del bloque de búsqueda, a las 2.30 de la mañana del 27 de noviembre de 1992. Doscientos uniformados apoyados por helicópteros artillados de la Fuerza Élite y dos blindados, tomaron parte en la operación que se prolongó por casi media hora. Al final de un intenso intercambio de balas, Rivera y los dos sicarios que le servían de escoltas resultaron muertos. Se le acusaba de haber pagado a grupos de pistoleros más de 100 millones de pesos por el asesinato de 38 agentes de la policía en Medellín, en represalia por la muerte de Brances Muñoz, Tison. Además había sido responsabilizado del ataque con carrobomba en las cercanías de la Plaza de Toros La Macarena en febrero de 1991. HH fue denunciado por un ciudadano, que ganó 100 millones de pesos ofrecidos como recompensa por el gobierno. El delincuente se enfrentó a tiros con miembros del bloque de búsqueda, en un lugar cercano a Medellín, dijo la policía. HH era testaferro de Escobar y su principal administrador de haciendas y negocios. Hernán Darío Henao Quintero, asesor de seguridad y hombre clave y de toda confianza del jefe del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, fue muerto anoche por unidades del bloque de búsqueda en una operación en la calle 46 Carrera 79 de Medellín Barrio Laureles. La operación se registró hacia las 9.30 de la noche, con base en información suministrada por un delator sobre la ubicación exacta de Henao, conocido dentro del cartel como H.H. Voceros del bloque de búsqueda dijeron que Henao se enfrentó a policías y soldados durante varios minutos. Informaciones de inteligencia en poder de las autoridades señalan que H.H., natural de Fredonia, Antioquia, y con 35 años, trabaja desde hace más de 10 años con Escobar. Igualmente, que durante los primeros años de la guerra contra los narcotraficantes entre 1989 y 1991, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Escobar para la administración de la hacienda Nápoles, situada en Puerto Triunfo, corazón del Magdalena Medio, en donde fue además jefe de personal. Durante esa época, Henao ingresó a la organización como testaferro, para controlar laboratorios que el cartel tenía establecidos en esa zona del país. Las fuentes revelaron que H.H. figura como la persona que se encargó de financiar, con dineros del narcotráfico, las autodefensa del Magdalena Medio, para poner esas organizaciones al servicio de Escobar y de José Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, muerto por la policía. Según un documento, entre 1984 y 1988 H.H. se encargó de dirigir grupos de justicia privada para mantener abierto el cordón del Magdalena Medio entre Cundinamarca y Antioquia. En 1990, en desarrollo de la Operación Cocorná II, Henao, primo de María Victoria Henao, la tata, esposa de Escobar, fue capturado con otros 27 hombres a quienes se les decomisó armas, explosivos y dinero. Durante esa operación, de la que escaparon Escobar y Jorge Luis Ochoa, Henao dispuso los grupos de evacuación que a la postre permitieron la fuga de los dos narcotraficantes. Tras su detención, Henao fue trasladado a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, y puesto en libertad posteriormente por un despacho judicial. Desde la fuga de Escobar de la Catedral el 22 de julio de 1992, dijeron las fuentes H.H. era el responsable de manejar bienes y laboratorios del Capo en el Magdalena Medio. Los voceros señalaron además que H.H., dadas las condiciones de confianza que tenía Escobar en él por sus nexos de parentesco, había ascendido en la estructura del cartel a tal punto que era su confidente y tenía el control sobre la caja menor del jefe del cartel y sobre los sistemas de seguridad y de movilización del Capo. Estaba encargado de la cobertura y la preparación de las caletas empleadas por Escobar para ocultarse. Algunas informaciones en poder del bloque de búsqueda señalan que luego de la muerte de Brances Muñoz Mosquera, Tison, en octubre pasado, Henao intentó reconstruir el ala militar que dirigía el terrorista, y agrupó a cinco de sus hombres para organizar las acciones contra diferentes objetivos. Sobre H.H. recaía una orden de captura de la Fiscalía General de la Nación por actividades vinculadas al narcotráfico y terrorismo del cartel de Medellín. Henao era el quinto hombre por el que el gobierno ofrecía 100 millones de pesos en desarrollo de una campaña iniciada poco después de la fuga de la cárcel de máxima seguridad para lograr la captura de Escobar y sus hombres.